En la conferencia sectorial de hoy vamos a tratar sobre todo tres tipos de cuestiones. Por un lado, actualización de normativa en relación a titulación de los estudios de la ESO. En segundo lugar, la normalización de los estudios de idiomas. Vamos a intentar llegar a un currículum común sobre el nivel de acreditación de inglés, de francés, etc. Y otro de formación profesional, por un lado. Por tanto, actualización de normativa que se está esperando. En segundo lugar, el gobierno plantea dos planes. Uno que tiene que ver con la convivencia y otro con la salud escolar. Esto nos interesa especialmente. Por supuesto, Castilla y León hemos colaborado muchísimo con el gobierno en la elaboración de estos planes. Como sabéis también, nuestra comunidad ha sido pionera, sobre todo en el campo de la convivencia escolar, de la lucha contra la violencia y el acoso. Un artículo recientísimo, bueno, tanto que todavía no ha sido publicado, de la OCDE, nos dice que somos la comunidad autónoma con menos incidencia, con menos problemas de convivencia en las aulas de todo el país. Lo cual también demuestra el buen estado de salud de nuestras aulas. O sea, realmente nosotros hemos sido pioneros, porque ya hace 10 años nosotros teníamos el mediador de convivencia que se plantea aquí, el observatorio de convivencia que nosotros ya tenemos, etc. Pero saludamos que el gobierno lo plantee con carácter general para impulsarlo y también un poco para homogenizar la situación en el país. Lo mismo podría decir del plan de salud. Y el tercer gran punto de esta conferencia sectorial es el análisis de qué manera la conferencia sectorial, es decir, las comunidades autónomas que somos las que gestionamos la educación realmente, nos vamos a poner de acuerdo para participar en la reflexión sobre el pacto educativo, que son temas de gran calado, sobre todo los dos últimos. Gracias.